Hola, te invito a que me acompañes a ver esas preciosas luces navideñas, es algo que nosotros ya hemos agarrado como una tradición familiar cada navidad de venir a ver esas preciosas luces, la verdad que es muy muy bonito, espectacular, es una pequeña colonia donde todas las casas escogen un tema y las decoran, muy muy lindo, donde miles de personas vienen cada año para ver que bonito les han quedado, miren hasta la noticia sale de lo bonito que es, y saben ellos lo hacen gratis, lo hacen gratis para que todas las familias vengan a ver y uno se puede bajar y caminar o te puedes quedar en tu auto y manejar, pero yo te recomiendo que tú te bajes y camines porque así puedes observar cada detalle, la verdad que es muy lindo, bueno te voy a dejar para que puedas observar y te invito a que te quedes al final porque algo muy gracioso nos pasó, muy feliz navidad y muy feliz próspero año 2018, nos vemos en el próximo video, te mando un abrazo y muchas gracias por acompañarme a ver esas preciosas luces, estoy segura que te van a encantar. ¡Suscríbete al canal! 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 Es un gran, 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 gran. ¿Estás grabando? ¡Oh! ¡Yup! ¡Oh, hi! ¿Quieres a todos a Merry Christmas? ¿Has un grupo? ¿Estás juntos? ¿Estás juntos? ¡Gracias! 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 ¿Quieres un canción? ¿Quieres un canción? ¿A este una canción? ¡Hola! ¡Gracias! ¿Ready? ¡ nulla, ¡Gracias! ¡Dijo la cara! ¡Lo estás firmando! La muchacha de las noticias le preguntó a mi hija que si cuál era su casa favorita. Ella dijo que la casa donde tenía el árbol bien, 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 bien grande. Después la muchacha nos dijo que si queríamos cantar una canción. Y la verdad que nos agarró como en curva porque se nos olvidó en la clásica canción de Feliz Navidad. La verdad que fue muy divertido. Fue como la dinámica de la noche. Pero al final lo pudimos lograr. La verdad que me encantó. Bueno, ojalá que a ustedes les haya gustado tanto como nosotros. Que tengan una muy, muy, muy linda Feliz Navidad y próximo año. Dios los bendiga. Que este año nuevo esté lleno de bendiciones, de amor, de paz. Que todas las metas que se propongan las puedan lograr. Dios los bendiga y les mando un beso y un abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.